Producciones Gutiérrez Traducido por Marie Arias A la pelota, a la pelota y a la pelota para arriba, 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 para Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, penealo, 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 cintura, 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 penealo, penealo. ¡Vamos! ¡Huepa! ¡Vamos a ver para con placer! ¿Cómo viste? ¡La guitarra! ¡Y llegó la cubia! ¡Y llegó la cubia! ¡Vamos! 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 Música Música ¡Para arriba! ¡Más arriba! Música 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 Música